Pues estamos además también grabando el podcast, gracias por estar con nosotros los sobrevivientes de Survivors en este jueves especial que tenemos para ustedes, pues un tema muy interesante. Antes de presentarles a nuestra invitada que les va a encantar de todo lo que vamos a platicar, déjenme saludar a mi compañera Charolastra, comadre, mi querida Yasmín Fajardo. ¿Cómo estás, Millas? Anexa, sí, de todo en botica, como estábamos diciendo por el aire, estoy muy bien, estoy muy contenta, muy emocionada con estos temas que me gustan mucho, que me apasionan. Tenemos una invitada muy interesante, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo estás tú, Merito? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va mal? Acalorado, acalorado. Ya somos dos. Está haciendo un calor, yo me siento como si hubiéramos en Mexicali, y sé que la gente, si hay alguien que esté en Mexicali, no es exagerado, porque estaba viendo las noticias, claro, que iban a llegar allá a 45, 50 grados esta semana, entonces, yo creo que estamos en la gloria, porque apenas allá llegamos a 29, pero la verdad es que aquí en la Ciudad de México, pues no estamos preparados. Oigan, rápidamente, Claudia me dio la parte de que es amiga de nosotros desde hace muchísimos años, súper preparada, chequen nada más. Es máster en Reiki, en Teta Healing, además nos va a explicar ahorita qué es eso. Yo ya lo había escuchado, lo había leído, pero la verdad es que no sé de qué va. Tiene aparte todos estos preceptos, numerología tántrica, pitagórica y conceptual. Es la primera vez que escucho eso, claro, porque había escuchado de la numerología, pero no estos conceptos, ¿no? El péndulo, los ángeles, la biodescodificación. Ahorita, antes de iniciar este live, estábamos practicando precisamente esto de la biodescodificación, que es bastante, bastante interesante. Todo lo que tiene que ver, pues, con el Sama, que el Sama es muy importante, muy interesante. Recuerden que ya estuvo con nosotros Beturiana Arana, aquí estuvo practicando, y me imagino que obviamente tomaste el curso con Beturiana, mi querida Claudia, porque pues es el padre del Sama, ¿no? Beturiana Arana allá de España. Este, las barras, el facelift, procesos de cuerpos, access consciousness, limpieza, este, ¿qué es? ¿Cómo de esferas? De espacios, ¿no? Espacios, ¿no? De espacios, ¿qué es? PNL, o sea, programación de la lingüística, liberación, articulación de mandíbula, eso tampoco nunca lo había escuchado, se oye bastante interesante. Además de que tienes a tu cargo, por supuesto, el Centro Holístico Integra, aquí en la Ciudad de México, donde das terapias tú misma, donde das cursos, pláticas, y pues ya nos vas a platicar a detalle. Mi querida Clau, qué gusto verte. Igual, y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Oye. Estoy muy feliz de estar aquí. Ah, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros, porque fíjate que tantos años de conocernos, tantos años de estar en contacto, y nunca habíamos hecho un live. No, nunca. Que nos pusimos de acuerdo. La primera vez. Que nos pusimos de acuerdo rapidísimo, mi querida Jazz, así de un día para otro, ¿eh? ¿Qué onda, Clau? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? ¿Qué onda? Oye, hacemos live, órale, va. Así. Rápido, como debe de ser. Pero bueno, oye, arrancamos, mi querida Jazz, arrancamos también este podcast. Vamos a platicar entonces del Reiki. Arrancamos por el Reiki. ¿Qué es el Reiki, Clau? Pues mira, el Reiki es una energía que una persona que se llama Usui Mikau es al que canalizó esto. Él, él es de Japón. Él es médico. Pero también en la búsqueda espiritual, él estuvo en monasterios cerca de Kioto. Y en una de esas de meditación que él hizo de ayuno de 21 días, se fue a la montaña, Kurama. Y ahí en esa montaña, a los 21 días, literal, le fue revelado toda esta parte, esta información que es el Reiki. Le dieron símbolos, le dieron la energía. Y entonces, él a la hora de, ahora sí que bajar de la montaña, empezó a usarlo. Hasta él se sorprendió de que él estaba sanando, ¿no? Por las manos. Entonces, podríamos decir, Claudia, que el Reiki es sanación a través de la energía, a través, no necesariamente, de la imposición de manos, ¿correcto? Es imposición de manos, o sea, literal. Y, este, ahora sí que hicieron varias, este, bueno, después, mi Reiki, literal, yo no toco. Luego hicieron varias variantes donde hay Reiki, donde sí no puedes dejar de tocar y sigue tocando el cuerpo. El que yo fue, es el de Usui Mikao, porque luego hicieron variantes. Y, este, y la verdad es delicioso. Ese fue mi primer, este, terapia que aprendí a hacer. La, ahora sí que la, la usé conmigo, la usé en mi, por mi familia. Y también, ahora sí que empecé a dar terapias. ¿Qué se puede curar, Clau? ¿Qué se puede curar con el Reiki? Pues, literal es emociones, todo, la verdad. Literal es todo, porque la energía es la energía. Y tú vas moviendo de lugares donde tienes atorado, donde tienes bloqueado, bloqueado, ya sea una emoción, ya sea a lo mejor un aneojo, ya sea algo. Y entonces, eso lo vas liberando. Y vas percibiendo, ¿eh? Lo vas percibiendo con la mano. A la hora de que vas poniendo la imposición de manos, es más, hay un protocolo que se sigue con la sesión, pero a veces el cuerpo te dice, vete para acá, ¿no? O sea, el cuerpo, literal, que eso es lo que amo, de todas las terapias que doy, como el cuerpo, no los hemos pelado mucho, pero el cuerpo nos está dando mucha información. Justo, iba a comentar que, bueno, pues es esta imposición de manos que, como dices, no es que te toque, no es que tengas que estar pegado, ¿no? Pero el reiki va pasando por cada uno de los puntos energéticos que tiene todo ser humano, que son, que conocemos como los chakras, ¿no? De tal manera que es una sensación, déjame decirte, ser reiki, también he recibido reiki, me gusta más recibirlo que darlo, la verdad, si debo de ser honesta, pero sí sientes como va fluyendo la energía, o hay espacios cuando tú vas dando, o hay espacios en donde tus manos se ponen o más frías o más calientes, este, y para la persona que lo recibe, de verdad, es una sensación súper, es como un masajito, pero sin tocarte, o sea, delicioso, delicioso, delicioso. Sí, literal, y con el mismo reiki también puedes, hablando de lo de limpieza de espacios, aunque esa limpieza de espacios que yo había dicho es de otra técnica, pero también con el reiki tú puedes hacer limpia también de espacios, y también le puedes dar a las plantas, se lo puedes dar también a los animales, o sea, no está solo para, este, ahora sí que personas, lo puedes usar para cualquier cosa, lo puedes usar cuando... Todos, todos podemos dar reiki, todos podemos dar reiki. Todos, todos podemos dar reiki. Que hacen una iniciación cuando, o sea, cuando tomas la clase, porque es nivel uno, dos, tres, y el máster, y cada uno va teniendo diferentes cosas que te van, digamos, vas percibiendo diferente. Ok. Te van dando símbolos, perdón. Hay como alguna especialización, digo, ya nos dijiste que llegas a máster, pero de ahí, pues, pudiese ser a lo mejor como la medicina, que haya una subespecialización, que digas, bueno, yo me encargo de dar reiki para esta rama, o para este tipo de enfermedades, No, es según lo que elijas, la verdad, si yo me especializo en hacer puro limpieza de espacios, ok, pero es más bien lo que elija cada quien. Había escuchado que se puede dar reiki a distancia, que yo te puedo decir, oye, fíjate que mi papá está, que por cierto, sí está medio malito de su espalda, a ver si le das reiki, entonces, que a distancia lo puedas ayudar, ¿cómo es eso? ¿Qué se trabaja? ¿Cómo se hace? Hay dos formas, tú puedes poner literal, hay un muñeco que puedes tener como un, ahora sí que puedes agarrar hasta un muñeco de peluche, y le das la intención, se pide el nombre completo de la persona, y si quieres decir qué es lo que tiene, y entonces se va dando, y haces lo mismo que si estuviera aquí. Ok. Una vez, este, una persona, como que medio escéptica, a la hora de que se iba a operar, le dije, pues, con gusto, este, dame tu nombre, me pidió en la sesión, pero como que no muy creyendo, y a la hora de, yo darle la sesión en la noche, me dice, es que, ¿qué me hiciste? Parecía que, solté muchas cosas, pues es que también cuando, cuando uno recibe una operación, no se preparan los cuerpos, los cuerpos energéticamente, hay que prepararlos para muchas cosas, y hasta después de la operación, también es bueno recibir, ayudas a soltar muchas cosas, tensiones, que a lo mejor, consciente o inconsciente, que lo estabas percibiendo, a la hora de que te estaban operando, ¿no? Pero, eso no lo, no lo pensamos, y también, supongo que aparte de lo del reiki, ahora como que me he especializado, un poco más en cuerpos, en procesos de cuerpos, que eso sí toco el cuerpo, hay una especialidad, que tengo que se llama ICI, que se trabaja a nivel fascia, y literal la fascia, es como el pellejito del pollo, que tiene del blanquito, así tenemos nosotros, desde la cabeza hasta el pie, y cada órgano tiene fascia, entonces, es todos los juicios, que estamos emitiendo, hacia nosotros, que nosotros somos, los más duros, con nosotros mismos, y todos los juicios, que todos los demás, emiten hacia nosotros, y nosotros decimos, sí, ese es mío, entonces, todo eso, lo vas guardando, a ver, vamos a ahondar un poquito en eso, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? O sea, si tú emites un juicio, hacia mí, y yo digo, tiene razón, ese juicio, tiene razón, lo vas guardando, en tu cuerpo, si tú no sacas eso, tú, ahora sí, que vas absorbiendo, de todos, sí, que te están criticando, o lo que sea, tú vas diciendo, sí, es cierto, yo creo que qué bonito, que haces mala tarea, que tienes fea letra, que eres muy pesado, o sea, estamos hablando, estamos hablando desde niños, por supuesto, no estamos hablando desde niños, que sin querer, que sin querer, la familia, los papás, los tíos, la abuela, qué chamaco tan mal portado, ay, qué mal comes, ay, qué distraído eres, desde ahí. Exacto, todo desde ahí, son juicios, y a veces también, no es que haya bueno y malo, pero hay juicios también, que aparentemente son buenos, pero también es juicio. Claro, claro, y también afecta. Todo eso lo vas guardando, y literal, con estas terapias, y hacia Reiki también, porque también, con el Reiki haces eso, liberas esa carga. Ahora, finalmente, partiendo de que todas las enfermedades, o la gran mayoría, son psicosomáticas, es decir, este, el Reiki de verdad, es una hermosa alternativa, para, 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 para liberar todo, no, si tú tienes una gripota, este, te empiezan a dar Reiki, en toda la zona del plexo solar, en este, en la garganta, y te, y te van liberando, no, o sea, yo que no soy gente, que no, que no ha podido, que no puede hablar, que se queda fónica, un poquito de Reiki, y, y se componen, igual que tengo todo el pecho congestionado, eh, son, son, son de verdad, este, técnicas como que muy poderosas, y muy, muy interesantes, oye, somos energía, literal, ¿no? Porque nos cuentas, Claudia, un poquito, cómo, o sea, cómo es este proceso, y qué, y a qué te va ayudando el poner las, las manos, o en darle energía a cada uno de los chakras. mira, en el protocolo literal, si es como, abres el aura, y literal, empiezas a dar en los chakras, y hay posiciones que no necesariamente están en el chakra, pero sí está, este, es un protocolo que se sigue, es por, ahora sí que por, arriba, y por abajo, o sea, se voltea, ¿no? y este, y yo, también, escucho el cuerpo, si me pide que igual, ahora sí que vete a los pies, pues ok, a los pies, entonces, es más bien donde el cuerpo lo está pidiendo. No hay, hay nada, nada raro, no sé, estamos hablando de energía, no hay nada raro ahí que de repente se te pegue la energía de la persona, o se te pegue la afección, no, no se pega, no, no se pega, no, no se pega, literal, lo que eligió la persona, es elección de cada quien. Ok, ¿no te preparas tú, no te tienes que preparar, proteger de alguna manera, antes de dar reiki? Pues sí, se hace un, digamos, un protocolo también, donde se cierran los chakras, donde se hace como que un, pues como un tipo meditación antes, antes de hacer la, la terapia, sí. Ok, ahora estabas diciendo algo muy interesante, Clau, como decía Yasmin al inicio, estamos viendo el currículum, no mencionamos todo, es, es impresionante todo lo que has estudiado, y todo lo que, todo lo que, pues has estado preparándote, en todos estos tiempos que no nos hemos visto, te tengo que preguntar del Sama, te tengo que preguntar, el primero, el Teta Healing, ¿qué es el Teta Healing? El Teta Healing es una técnica, en donde se, ahora sí que te lleva a, al punto Teta, donde haces varios cambios, ya sea de creencias, de algún bloqueo que tengas. ¿Eso también es necesario, igual que esté la persona? ¿O eso también puede ser a distancia? Ese puede ser a distancia, sí. También. Fíjate que el Teta, lo que es este Reiki, Teta, Sama, este, programación neurolingüística, también puede ser, o sea, pero, o sea, que no estemos físicamente, sí se puede hacer, suponte lo que son barras, facelift, procesos de cuerpo, y eso, eso sí tiene que ser en vivo, porque son, se toca, sí tiene que ser, son puntos específicos que se hacen. Bueno, una persona, ajá, sí, perdón, a mí me llamó la atención, esto de la liberación de la articulación de la mandíbula. Uy, esa es una belleza. ¿Cómo para qué eso? ¿De qué? Yo no sabía, y les platico, la mandíbula rige toda tu estructura de tu cuerpo. Cuando a veces tienes dolores de cabeza, hombros, cadera, rodillas y pies, es mandíbula. A veces vas al quiropráctico y no era tanto quiropráctico, era una terapia de mandíbula. La mandíbula literal, cuando a veces uno va, el cuerpo va compensando. Entonces, esos dolores, claro, va compensando, entonces te vas enchocando de la cadera y entonces te vas de varios lados. Es la mandíbula la que rige por toda la cadena de músculos que tenemos desde aquí hasta abajo. A veces cuando tú gastas más el zapato de un lado que de otro, es que es la mandíbula. ¿En serio? La mandíbula. O sea, antes, tú sugieres que antes de ir entonces con el quiropráctico, con el ortopedista, primero se chequen la mandíbula. Sí, y la verdad, muchos no nos damos cuenta a veces de qué tanto apretamos los dientes. Sí. O sea, hacemos hasta, bueno, hasta para patear una pelota, a veces haces esto. Claro. Pero todo lo que es bruxismo, todo eso, pues es literal mandíbula. También todo en la parte maxilar también tiene que ver. Entonces todo eso, y cómo estamos cambiando nuestra estructura al no atendernos eso. Hay personas que toda su vida llevan apretando en las noches. ¿Cuántas personas tienen con guardas? Sí. Pero como que no hacen algo más aparte de ponerse una guarda. Y a lo mejor ni siquiera consciente lo haces. No, es que yo no sabía. Yo sí soy de apretar muchísimo la mandíbula, o sea, y el dentista me regaña y guarda. Y sí soy de alguien que tensa mucho. Entonces voy a ir contigo, Claudia. Sí, claro. Y aparte, suponte esa se pide mínimo dos, dos terapias. Una se hace con, como si fuera de día, eventos de día. Y en la terapia sí se pide que se abra y se cierre la boca. O sea, tiene que ser así como puntos específicos, porque es todo lo que hablas, y todo lo que callas. Ok. Entonces, y la otra se hace con este antifaz. Es todos los eventos de noche. Y haces lo mismo, todo lo que hablas o no hablas. Entonces, todo eso se va guardando acá. Todo eso. Y vas tensando todos los músculos. Teniendo tantos conocimientos y teniendo tantos, no sé, terapias o tantas herramientas, qué haces tú cuando, cuando llega contigo un paciente y sabes que, este, pues no sé, me siento fatal. Ajá. Me siento mal de todo. Tengo todo y tengo nada, ¿no? Porque luego, ¿qué tienes? Pues es de todo y nada, ¿no? Finalmente no sé qué, pero todo, todo me pasa y no, y nada. ¿Por dónde inicias? Inicias con Reiki, te vas con Sama, o te vas, este, con Teta Healing, ¿cómo decides cómo iniciar y por dónde? Literal, su ser y su cuerpo es el que me va a decir qué es lo que requiere. Le hago la pregunta al cuerpo y le hago la pregunta al ser, qué es lo que requiere, no tanto que tú me lo digas así, pero ahora sí que viene a mí esa información y entonces le digo, ¿cómo ves y tal cosa? Ay, qué bueno, una persona que fue por otra cosa, por Sama, le digo, ¿me das chance de darte el de la mandíbula? Y cuando se la di, me dijo, ay, gracias. Le dije, ahora sí que es más bien, es eso, hacerle caso a nuestro cuerpo, que nos habla y no lo hacemos caso. Claro, claro. Y no lo mantenemos. Te voy a preguntar a mis cosas, sabes muchísimas cosas, y, y, y cuál recomiendas para que a quien, pero bueno, finalmente también creo que si te llama algo la atención, si, ah, bueno, a mí me llamó la atención la mandíbula, a mí el teta healing, a mí la programación, o sea, empezando por ahí es como una, es como, son como los pequeños mensajes del cuerpo, las, las cuarasonadas son como, como estas cachitos, y yo así llegué al reiki, ¿no? O sea, ya la numerología y todo, porque como que hizo clic conmigo en, en un momento específico, y entonces ahí fui averiguando de qué se trataba, ¿no? Y la numerología me llevó al reiki, el reiki me llevó a los sueños, y hace muchas cosas, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que suponte que alguien está platicándolo, y le dije, no sé qué es eso, pero yo quiero eso, me ha pasado, y literal he ido, y wow, eso era lo que requería, literal hay una facelift, que esa yo no lo iba a tomar, pero mi cuerpo cada vez que veía el anuncio, así como que, dije, wow, queremos ese. Oye, pero facelift suena a levantamiento, reformación de cara, ¿qué es? Lo que pasa es que facelift es un facial energético, ok, y se activa cabeza, pies y manos, igual que las barras, y no nada más es aquí, o sea, hay gente que literal ha tenido cambios en su cuerpo, recibiendo facelift, te voy a platicar algo que pasó, mi hija se fue a la playa, y llegó un poquito quemada, de no sé qué grado que llegó con ámpulas y todo, y gracias al facelift, sin hacerle nada más, el facelift y el easy, que es la que les platiqué de la fascia, literal a la semana ya no tenía nada, las mismas ámpulas se le fueron reventando solitas, y ya, o sea, es una facial energético, pero literal es en todo el cuerpo, y tú puedes percibir en el facial, a lo mejor yo te estoy agarrando aquí, pero literal, a lo mejor lo estás percibiendo tú en el pie, que es lo que requerías, o sientes que la energía corre. Ok, fíjate que interesante, ya es como que ya quiere hacerse todo, ya es, yo quiero todo, a mí me encanta todo eso, porque además tengo cosas como muy bonitas y personales, historias en torno a eso, Maro, déjame decirte, necesitan ustedes para saberlo amigos, no les vayan a decir a nadie, pero que aproximadamente, que serán como unos seis meses, no recuerdo bien los tiempos, pero unos seis meses, antes de que, ocho meses antes de que llegara Nicolás, justamente en una sesión de Reiki, me estaban dando Reiki, yo iba, es como cuando vas al psicólogo, yo iba cada quince días por lo menos, a como alinearme todo, y de repente vi una presencia, que me decía, pues yo soy tu hijo, ¿no? O sea, y estoy acá, y me pueden creer o no, tú sabes que cuando lo de estas cosas, soy muy seria, y que no juego con esas cosas. Pero a ver, antes de que naciera tu hijo. Sí. Ah, ok, ok, es que me quedé, yo ahorita pensé que hace seis meses, te había pasado eso. No, no, seis meses antes de que naciera mi hijo, que yo me enteré, de que yo me enterara que estaba embarazada, es alguien que me dijo, este, o sea, aquí estoy, y soy tu hijo, o sea, vamos, porque no me hablaba, era como, es como si una telepatía, era, era una, una cosa de energía, y, y, y platicábamos, y entonces a mí me invadió una felicidad muy linda, porque, porque entonces en ese momento tuve la certeza que, que no te puedo decir, más que una certeza profunda del corazón y de alma, de que, de que venía, iba a tener un hijo, iba a ser mamá, y para mí era importante, o sigue siendo importante ser mamá, ¿no? Entonces era una, una tranquilidad y una paz, y mi, en mi diálogo lo que dije es, no sé cuándo vengas, no sé, este, en qué momento, no sé cómo seas, pero aquí estás bienvenido, ¿no? O sea, y aquí te estoy esperando, y, y desde ya te quiero, ¿no? Bueno, y después de todo, era una, literal, ya, ya me ves, ya, ya me ves mis ojitas, una chilladera, ¿no? O sea. Qué padre. Y, y fue una cosa, como un, como, como un anuncio muy padre, un, un diálogo increíble. Sí. Creo que ese tipo de cosas, eh, y más se pueden gestar en, en este tipo de terapias. Eso fue, eso fue con Reiki, ¿Yas? Con Reiki, sí. Eso fue con Reiki. En una terapia de Reiki, sí. Ahorita, mientras tú decías eso, veía que Claudia sentía precisamente, ¿Qué, qué, qué, qué tiene de cierto eso, Claudia? ¿Qué sucede? ¿Pasan cosas así? Simplemente te, eh, eh, fuiste permisión a esa información, porque igual te puedes negar y decir, no, no es cierto, estoy loca o algo, ¿no? Pero cuántas cosas a lo mejor realmente están ahí y no las estamos cachando, ni oyendo, ni, y pensando que no, ¿Cómo voy a ser yo? Pues todos podemos hacerlo. Somos más psíquicos de lo que creemos. Hay, hay alguna, perdón, nada más fuerte que dijo psíquicos, Claudia, me viene solamente, ¿Hay alguna nueva corriente? He escuchado tantas y tantas cosas ahora, que hay todas estas herramientas de internet. ¿Hay algo que esté sucediendo? Porque yo recuerdo hace 30 años, no se hablaba de nada de esto, no se hablaba de Reiki, de conciencia espiritual. Ahora se habla hasta que el sol está cambiando de frecuencia y que las ondas Schumann y no sé qué tantas y tantas informaciones. ¿Tiene que ver con algo de eso, Claudia? Pues tiene que ver con la vibración. También el planeta está en otra vibración y también. ¿Estamos cambiando? ¿Estamos cambiando algo? ¿Estamos cambiando? Sí, estamos cambiando. Estamos más abiertos. Hay más conciencia. Estamos allá. Bueno, ahora sí que depende de cada quien si lo está eligiendo. Pero yo siento que sí están eligiendo más personas. Esto cada vez hay más centros holísticos. Ya oyes a la gente. Voy a ir a mi Reiki. Así como tú dices, Jazz. Sí, lo que pasa es que no estamos hechos como, o sea, no es que estemos hechos, sino más bien no estamos acostumbrados a prevenir muchas cosas. Claro. Y aparte lo hemos comentado, Jazz, digo, te duele la muela, vas al dentista, te duele, no sé, hay especializaciones para los ojos, etcétera. Hace poco igual empezamos a tomar conciencia de que igual nuestro cerebro requiere de una atención especializada, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo si necesitas algún químico, etcétera, ¿no? ¿Por qué si todo eso requiere de una atención especializada? ¿Por qué no lo demás que somos energía, no? Claro, claro. Y no ponemos atención a eso. Y como que lo dejas, como, ay no, hasta que, ahora sí que hasta que te duela, ¿no? ¿Por qué? Pedir eso y esperar a que pase eso. Exactamente. Muy bien, Jazz. Nada, yo, a mí me encanta Enrique, Enrique, de verdad se lo recomiendo mucho. No tienes que hacer nada, no tienes que, este, vamos, uno como paciente, no, es que, calladito me va más bonito, me recuesto, cierro mis ojitos, y, y, y de ahí solito todo, todo empieza a pasar, o sea, yo no es que buscar en ese momento nada, simplemente dentro de esta parte de estar, pues no es que no estaba dormida, había una parte de mucha conciencia mía, ¿no? Pero de estar con los ojitos cerrados, un poquito en meditación y muy pendiente de lo que mi cuerpo sentía, fue que pasó todo esto, ¿no? Entonces, y bien importante lo que dices, Maro, o sea, en la medida en la que cada uno tengamos esta capacidad de, de, de hacernos más caso, de escuchar a nuestra energía, de, de saber trabajarla en positivo, pues en esa medida vamos a estar más armoniosos, ¿no? Este, mucho más armoniosos, y yo creo que, que personas como Claudia tienen mucho que aportarle, porque además, este, me impresiona de verdad tanto, y tanto, tanto conocimiento, y me imagino que es como una, como que tengo los signos, ¿no? O sea, ahora quiero saber más, más y más, porque, porque hay muchísimo por descubrir en el campo de, de, de la energía y de lo, y de lo etéreo y de lo espiritual, ¿no? O sea. Claro, claro. Los casos. Y darnos chance, ¿no? Darnos chance a eso, darnos permisión a eso. ¿Cuáles son los casos más difíciles que te han llegado, Claude, que te nos puedas compartir? Pues mira, a mí, un caso que a mí me, me fascinó, fue mi abuela, literal. Ella estaba, la iban a operar por exclusión intestinal, ajá. Y literal, dándome Reiki, el doctor, al otro día dijo, ¿y qué caramba se hicieron? Le dije, ¿por qué? No, pues ya no lo opero. Pues qué doctor tan honesto, ¿no? Porque hubiera sido otro. Sí, me hubiera, lo hubiera metido, ¿no? Necesito pagar la colegiatura de mis hijos y tomo un labro, ¿no? Sí. De todo, por supuesto, ¿no? Oye, qué bueno, no, y aparte, qué padre salvar a tu abuelita de una operación, bueno, quien sea, ¿no? Sí, aparte mi abuela ya era una persona grande, entonces, este, pues todos los no tan pros en ese punto. Sí. Pero la verdad es que estuvo muy interesante esa parte, también ahora sí que la vida con mis hijos, pues todo era reikita, bueno, ellos dicen que los obligué a que tomaran reiki, y bueno, de alguna manera, de alguna manera a lo mejor sí, pero ahora me lo agradecen porque es una herramienta, le digo, es que es una herramienta de vida, todos esos son herramientas de vida, por eso al centro yo le puse integra, porque yo iba integrando, y es lo que yo voy percibiendo, que vas integrando de cada cosa que tú vas aprendiendo, lo que sea, tú vas integrando en tu ser ese conocimiento, que a lo mejor ahorita no lo estás usando, pero en el futuro a lo mejor lo puedes usar o mañana. Claro, ahora como tú bien dices, no hay que esperarse a que te sientas mal, para, preventivo, ¿no? Me siento bien, de todos modos voy a corregir algo para que no suceda, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Muy bien, ya tenemos algo ahí, el Face que no, no alcanzo a ver, sí, 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 tenemos, tenemos saluditos, hay mucha gente como siempre conectándose con nosotros, Guille que nos saluda, hola Guille, ¿cómo estás? Marta desde Cuba, Carmen Barrera, desde, desde Hermosillo, este, Sonora, Carmen, ¿cómo estás? Qué rico verte, este, Guille nos está diciendo también que aquí interesante tema, Ani, Análizame, que también está siempre con nosotros acompañándonos, dice, bonita noche, gracias Claudia por tan buena información, tengo un tema con la mandíbula, otra, en breve, en breve, y bueno, otra gran pregunta, ¿a dónde te contactamos Claudia? Ah, mira, pues, este, en, les doy mi teléfono, o cómo le hacemos, lo que tú quieras, tu, 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 tu teléfono, en redes estoy, en, en Face estoy en Claudia Mendiola, en Instagram estoy Clau M Diego, ajá, y el centro, en el centro de aquí, es Integra SDC, ¿es página web? Sí, no, no página web, no, de Facebook e Instagram, Ok, Integra SDC, es Sanación, Desarrollo y Conciencia, Ok, Ok, la gente, eso es, tienes aquí, en la Ciudad de México, tienes tu centro, pero la gente que nos está viendo de otras partes, de la República, también puede, puede contactarme, que te contacten, que te, que platiquen contigo, yo siempre lo que les digo es, como tú decías, hacemos juicios, ¿no? Ah, es que Clau se ve cara, ¿no? Clau se ve que, te cobra cara, que te escriba, ¿no? Claro, que te pregunten, oye, tengo esto, tengo esta bronca, y sin miedo, oye, ¿cuánto cobras? ¿Cómo está la onda? Porque mucha gente se detiene por eso. Y la verdad hay mucho, y ahora sí que si hay cosas que yo no pueda, claro, yo tengo aquí también mucha gente que también, ahora sí que terapeutas excelentes, de diferentes técnicas de las mías, y también de las mías, y somos literal comunidad, el chiste es, ahora sí que compartir con todos, y si están en algún estado, también tengo los datos de, de muchos que están en otros estados, que con mucho gusto los pueden atender. Ok, entonces pues ahí está de entrada, que se metan, que se metan a tu página, que te escriban, y todas las dudas que tengan, pues ahí está, ahí está, directo. Otra vez, otra vez tus páginas, por favor, Claudia. A ver, es Claudia Mendiola, estoy en Facebook, y en Instagram estoy Clau M Diego, y el del centro es Integra SDC, Facebook e Instagram. Ahí en la página estamos dando también, ahora sí que, cursos, se están dando información de cursos, hay cosas que se dan gratis, hay cosas que hay de servicio, que se dan también, o sea, ahora sí que hay de todo, conferencias, de todo. Meditaciones, cuencos y todo. Próximamente, ¿tienes algún evento, para que la gente se inscriba? Sí, vamos a tener una meditación justo de cuencos, déjame nada más checarlo. ¿Qué es eso de cuencos, Clau? Los cuencos son hechos de cuarzos, y justo es la vibración, que es lo que vas a recibir, de la música de los cuencos. Ok. Ahorita, y justo ahorita, están dando una, una, este, otra de las técnicas que también doy, que se llama Happy Mouse, también está enfocado en todo lo que es la boca, literal, con la boca hacemos de todo. Ajá. Y, este, es todos los juicios, todo, muchas cosas, pactos, juramentos que hacemos, y todo que se quede en la boca. A ver, pláticame un poquito antes de que nos despidamos, eso de los pactos, porque había escuchado de los pactos generacionales, había escuchado de pactos, que inclusive, dicen que nosotros hacemos antes de nacer, con nuestros ancestros, con, con abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que ni siquiera llegamos a conocer, y que nos dicen, es que tú tienes un pacto con tu tatarabuelo, ¿no? Ya sea porque llevas el nombre, o porque naciste, o porque naciste en, en el mes, o aunque no conociste a tu abuela Guadalupe, este, murió, en el día que tú naciste, ¿no? Entonces, tienes un pacto, ¿qué, qué sabes tú de eso? ¿Qué nos puedes decir? Y más bien, a veces, no es que tanto es pacto, también mimetizamos muchas cosas de nuestra familia, y lo malo es que mimetizamos a veces, este, cosas de enfermedades, este, también, creencias, este, de todo. Patrones. Patrones, todo. Eso, eso primero, antes de que nos expliques, suena lógico, porque viene nuestro, nuestro ADN, ¿no? Y tenemos, tenemos ADN, pues imagínate, ¿no? El ADN de los abuelos, tatarabuelos, mis abuelos, chosnos, y para, para arriba, ¿no? Claro, pero son más bien, no es tanto que heredes su ponte de la enfermedad, heredas los patrones que hacen que tú vuelvas a tener esa enfermedad. O sea, cuántas gentes, no, que se murieron el abuelito, el papá, el no sé qué, de infartos. Sí. O sea, pero es más bien, tú eliges hacer eso. Hay literal selección. Ok. Mucha gente. Porque tú puedes elegir cambiarlo. Perdón que te interrumpa, pero mucha gente va a decir, ¿yo cómo voy a elegir estar enfermo? ¿Yo cómo voy a elegir no verlo? ¿Cómo voy a elegir que me dé un infarto? A veces. ¿Cuándo lo eliges? ¿Cuándo lo eliges y cómo lo eliges? Inconscientemente, a veces elegimos muchas cosas, porque realmente no estamos tan presentes con nosotros todo el tiempo. Y muchas veces el inconsciente, pues ahí ahora sí que nos juega patrones que a lo mejor ahí traemos, y desde que oímos desde chiquitos. Sí, claro, claro, muchas veces se dan cuenta. Hay una señora que se llama Anita Morgani, que ella literal murió, y se le dio la facilidad de que le dijeran por qué se murió. Y le dijeron, no quieres regresar al cuerpo, y dijo, no, a ese cuerpo yo no regreso. Y dice, no, tú vas a regresar y te vas a poder sanar muy rápido, porque tú ya tienes otra conciencia. A veces los dolores son conciencias que no queremos ver, porque entre más fuerte a veces los dolores, es cosas que no queremos ver, y vamos como tapando, y no queremos ser conscientes de eso. A veces cuando alguien se enferma, también es que beneficio secundario tiene de esa enfermedad. ¿Qué puede ser que me hagan caso? ¿Qué puede ser que me hablen más mis hijos? ¿Qué puede ser que cualquier cosa? Siempre puede haber un efecto secundario, un beneficio secundario de una enfermedad. Que inconscientemente lo creamos. Conocí una persona que literal, ella me dijo, yo me creé el cáncer. Y le dije, ¿por qué? Porque yo pedí el cáncer para que mi marido me cuidara. Y dice, y mi marido se fue con otra, y yo me quedé con mi cáncer. Claro, claro. Ahora, con alguna de las terapias que tú das, eso es posible quitarlo. Aunque no sepamos, como tú dices, no sabemos si estamos atrayendo algo, o hicimos un pacto, lo que sea, tú eso nos puedes ayudar a borrarlo. Yo puedo ayudarlo a que hagan consciente las cosas, claro que sí. Y lo que se haya hecho, y el pacto que se haya hecho. Se rompe. Romperlo. Sí, y tener una elección diferente. ¿Eso es en una sola sesión o cómo es? No, es dependiendo de lo que sea. Ahí se va preguntando, también se pregunta cuántas sesiones se requieren, y se dice. Ahora, también quiero aclarar que no es una varita mágica, también las personas tienen que tener la elección de querer hacerlo. Porque a veces yo lo digo, pero realmente no quieren hacerlo. Ok. Sí, y el primer paso para todo es como reconocer y buscar esta ayuda, ¿no? O sea, cuando empiezas a ser conscientes las cosas, los patrones, o cuando te empiezan a checar estas cosas, es cuando dices, bueno, ¿y ahora cómo hago con estos patrones, con esta enfermedad, con este malestar? Y es ahí cuando vas, ¿no? De hecho, ya regresando al Reiki, para que tú le puedas dar Reiki a otra persona, o sea, yo quisiera enviarte Reiki, por ejemplo, a ti, Maro, yo te tengo que pedir consentimiento, Maro, ¿me permites enviarte Reiki a distancia? ¿O me permites decirle a Claudia que te envíe Reiki a distancia? En esta situación, es cuando empieza a funcionar toda la energía, ¿no? O sea, si no, es como el doctor, si no quieres ser el doctor, pues no hay manera que te cures, ¿no? O sea, entonces, si no quieres recibir la energía o estas técnicas y todo, difícilmente va a poder haber, vas a poder incidir, ¿no? O sea, como dices, no es magia, hay una parte de conciencia de uno, que tiene siempre que existir para que estas cosas funcionen, ¿no? Sí, claro. Claro, es como ir al doctor, ¿no? O sea, que quiero, quiero dar, pues, mi autorización para, o una afección mayor, ¿no? A lo mejor la gente alcohólica que dice hasta que no pise fondo, y hasta que uno mismo diga, yo voy por mi cuenta, pues aunque te lleven, te arrastren, ni pasa lo que pasa, si no te quieres dejar ayudar, simplemente no va a suceder, lo que nos dices ahorita es biodescodificación, Clau, lo que es esto de cortar. Sí, es transgeneracional, se hace, eso es transgeneracional. Solamente es en enfermedades o también es cuando la gente es preparada y ha estudiado, y etcétera, y le va mal, y le va mal, y no jala. Porque siempre va a haber algo ahí que está bloqueándolo. ¿También funciona la biodescodificación en eso? Sí, sí, claro, sí, sí, porque también en biodescodificación se hace un protocolo donde se va preguntando desde qué edad y a qué edad, y el cuerpo va a hablar. Literal, el cuerpo va hablando. Fíjate, qué interesante ya, ¿por qué te apuntas tú luego? A mí me encantó lo de la mandíbula, yo creo que voy a averiguar, porque sí reconozco cuánto, cuánta energía y cuánta presión pongo a veces, y te digo, mi dentista me regaña de tiro por viaje, ¿no? Entonces, ¿qué aprietas? No lo hago a propósito, ¿no? O sea. Claro, es la parte inconsciente donde uno hace muchas cosas, que sí, que luego ya cuando lo haces consciente, ah, ok, ya vas cachando en qué momentos, en qué puntos, cuando uno está, a lo mejor estás más estresada, cuando algo, ¿no? Ok. Sí, claro. La gente que nos escuche, aunque sea posterior, pues a este en vivo, ya sea en el podcast, ya sea en YouTube, ya sea aquí en Facebook, ¿hay algún trato especial para la gente de una radio? Claro que digas, ¿vos hacer un descuento o algo? Claro que sí, les doy un 10% de descuento. Ok. Pues ahí está de entrada, entonces acérquense con Claudia, y quería ya, es para preguntar sin miedo, oye, ¿cómo están las terapias? platicar, y me imagino que ahorita todavía hay muchos que se pueden hacer todavía a distancia, como lo platicábamos al inicio, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Tiene la necesidad de verse todavía. Hay gente que todavía no quiere salir, ¿eh? Hay gente que no quiere salir, eso que iba a decir, sí. O que, aunque ya no pasa tanto con la pandemia, la verdad es que ya, yo creo que es. ya le da flojera. Ya se acostumbró. Ya se acostumbró. Sí, Sí, mucha gente que dice, oye, no, qué tontería, qué tontería trasladarme tan lejos, ¿no? A lo mejor estoy en Vallejo y voy a ir a ver a Claudia no sé a dónde, ¿no? Claro. Entonces vale la pena. Muy bien, pues ahí está Claudia, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte, y mi querida Jazz, pues nos vemos la semana que entra, ¿no? Nos vemos la semana que entra, amigos, ya saben, si les gustó, compartan la transmisión, denos like y escúchenos cuando vayan en el coche, cuando estén haciendo qué hacer, si no pueden poner su atención en la pantalla, en nuestro podcast, en Spotify, estamos, ¿verdad, Marito? Estamos en Spotify como los sobrevivientes de una radio, así es que los sobrevivientes de una radio, tenemos ahí de todo, tenemos este podcast que está subiéndose ahí la semana que entra, tenemos entrevistas con famosos, tenemos temas así de buenos como estos, entonces métanse y síganos también allá por Spotify. Muchas gracias, Claudia nuevamente. Gracias, que Dios bendiga los sobrevivientes de una radio, hasta la próxima. Bye. Linda noche.